Hola a todos mis buenos y queridísimos lectores, les doy la bienvenida una vez más a este canal dedicado a expandir el maravilloso mundo de la literatura. Yo soy Juan De Cano y en esta ocasión les traigo la videoreseña de uno de esos libros que han dado mucho, muchísimo de qué hablar en este 2018. Un thriller psicológico de A.J. Finn, La Mujer en la Ventana. Antiguamente los griegos llamaban al centro de sus ciudades el Ágora, un espacio abierto donde se concentraba muchísima gente en torno a las expresiones culturales, la política y el comercio. Es justamente allí, en el Ágora, donde se evidenciaba fehacientemente eso que decía Aristóteles, que el hombre es un animal sociable. Les digo esto para contextualizar un poco la enfermedad o la patología mental que tiene Ana, la protagonista, de La Mujer en la Ventana. Y es precisamente la agorafobia, el miedo a estar en estos lugares públicos donde se pueda sufrir de un ataque de ansiedad intenso. Por eso Ana vive encerrada en su casa todo el día, evitando tener contacto con cualquier persona del exterior, lo que la hace tener unos pasatiempos muy peculiares. Tiene como compañía un computador, una cámara fotográfica, un gato, una colección de películas de suspenso y también unas cuantas botellas de Merlot. A través de su ventana y con cámara en mano, espía diariamente a sus vecinos, de tal manera que ya conoce los horarios, gustos y dinámicas familiares de unas cuantas casas de su vecindario. La vida de Ana es infinitamente rutinaria, se dedica básicamente a estar mirando por la ventana, a acariciar el gato, a tomar vino, a ver películas de Hitchcock y de Berman, a hablar con David, su inquilino ocasionalmente, y a estar conectada con otras personas que tienen la misma sintomatología que ella a través de un sitio web que se llama Agora. Ana es psicóloga de profesión y antes de sufrir agorafobia, pues ella se dedicaba a tratar niños principalmente. Ahora, para no estar muy alejada de su profesión, ayuda a través de este sitio web de Agora a muchas personas que tengan casos similares a los de ella. Su esposo Ed y su hija Olivia no viven con ella en este momento, se encuentran separados, pero se comunican diariamente con ella. Esta es una de las cosas que le da más tensión a la trama del libro, porque a ella le toca lidiar con un montón de situaciones totalmente sola. A su barrio llega la familia Russell y una familia nueva, para una persona como Ana que se dedica a estar pendiente de cada movimiento que hacen sus vecinos, es toda una aventura. Pero la curiosidad mató al gato, Ana desde su ventana observa como en la casa de los Russell ocurre un asesinato, lo cual la pone en muchísimos aprietos y hace que La Mujer en la Ventana, este libro que tengo en mis manos, se convierta en todo un thriller psicológico. Lectores, hasta ahí puedo contarles acerca de La Mujer en la Ventana y eso es porque este tipo de libros depende muchísimo de los detalles y se cae muy fácil en el spoiler, así que no quiero dejarles fácil la lectura de La Mujer en la Ventana y esperaré más bien a ver qué dicen ustedes cuando lo lean. A mí personalmente me costó un tanto avanzar al principio de este libro y eso es porque está bien que los escritores se esfuercen en detallar, en describir lugares, personas, cosas, todo el contexto con el que nos quiera conectar el escritor, sin embargo creo que este libro exageró un poco en ese sentido, me parece que hay demasiada descripción, me parece que van al detalle más fino de las cosas y hay veces que eso ya es molesto, hay que encontrar la medida en cada libro de que eso sea realmente la proporción necesaria de descripción y la proporción necesaria de diálogos, que es una cosa que para mí le hizo un poco más de falta a este libro, hubiera preferido más unos diálogos más profundos, cosas que de pronto hubieran conectado más o que hubiera provocado otro tipo de sensaciones en lugar de estar describiendo todo. Incluso llegué a sentir que estaba leyendo un guión cinematográfico en lugar de una obra literaria y es que como adaptación al cine sería perfecto este thriller, luego me di cuenta después de leer el libro que realmente ya se grabó o se está grabando o está próximo a salir una película acerca de la mujer en la ventana y eso también me da a pensar que tal vez en principio la idea de la mujer en la ventana nació no como obra literaria sino como una película. Algo que a veces me parecía ilógico era que Ana siendo una psicóloga, una persona profesional en el sentido del estudio de la psique cayera tan fácil ante situaciones, ante conversaciones con personas que se diera tan fácil y tuviera tan poco argumento como personaje. Sin embargo más adelante por otro tipo de situaciones que se van develando a medida que vamos leyendo pues tal vez comprendió un poco más el por qué. Una cosa es que obviamente ella tenía agorafobia, sin embargo sentía a veces que estaba bien su conversación, su hilo conductor y a veces que no era una psicóloga para nada. Al fin y al cabo psicólogos hay de todo tipo. Realmente para mí lo bueno empezó por acá después de la mitad del libro y es que ahí fue donde encontré lo que tiene de emocionante los thrillers psicológicos el hecho de que hayan situaciones inesperadas, giros de la trama, momentos que le hacen pesar a uno que se está volando la cabeza decir con mi hijo de madre este libro es real, esto es lo que está pasando es real pues todo eso lo encontré ahí. Al fin pude decir valió la pena leer el libro. Así que si este es el tipo de lecturas que a ustedes les interesa les recomiendo La Mujer en la Ventana de AJ Finn Muchísimas personas lo han leído, muchas personas tendrán una opinión diferente a la mía el caso es que casi todas hemos quedado a gusto con este libro así que no dejen de leerlo. Con un final totalmente inesperado La Mujer en la Ventana fue la reseña de hoy espero que les haya gustado Si es así, denle like a este video, compartan el contenido con otras personas para que crezcamos más en este maravilloso mundo de la literatura Suscríbanse a este canal para seguir viendo videos como este y comenten aquí abajo lo que deseen Recuerden que en la caja de descripción dejo mis redes sociales para que nos sigamos y nunca olviden que leer es vivir y vivir leyendo